Música Bueno, estamos llegando a Polka porque, ustedes saben, uno de los programas éxitos de este año es justamente Son de Fierro y estamos yendo a buscar a sus protagonistas Música Tiene un problema, la soledad que no... Bueno, tiene muchos problemas, pero hay uno en especial que era que Palabras que tengan el... Ah, mientras habla con una palabra con él, por ejemplo... Lluvia Lluvia Millonero solitario agarra la llave y se va con lluvia No es postproducción, ojalá Música 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 Hola, ¿qué pasó? Ah, ¿te querías camuflar? Mira lo último ¿Cómo estás? Escuchame, ¿estás preparado para irnos en el auto? Claro que sí Sos muy buen puteador Muy poco, ¿sabes? Yo creo que hasta que te conocís al paciente era Federico Lupi Un gran puteador Entonces, yo te hago esto Osvaldo, anotes ahora y mandame a la mierda pelogroso, ¿eh? Acción Osvaldo, ¿tenemos la nota ahora? Dale, vamos a ir al auto ahora El pieza, el paper, tu pequeño brazo Nada guay, es verdad, el señor es inglés Un poco a poco, el principio de igual, se va a quedar el pericacho puro ¿No? No, 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 no... Señores, en un instante, procedimos al auto Anda a cambiarte de venida, dale, pero tú dale Estudia, estudia ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Ya habla el circuito Gracias por ver el video.